hola amigos como están les habla antonio león y les traigo un vídeo informativo sobre pez 2018 en la gamescom lamentablemente ayer no hemos tenido mucha información sobre el juego la gente tenía mucha expectativa sobre todo quería ver un vídeo un trailer sobre los modos de juego quería ver lo que es la liga master quería ver my club ser leyenda pero al final nos sacaron nada yo la verdad tenía esa expectativa también yo esperaba que enseñaran algo ya que la gente quiere más o menos ver aunque sea un videíto algo pero quiere tener la idea cómo va a ser estos modos de juego entonces mucha gente estuvo reclamando en las redes sociales especulando que conami no ha hecho nada en los modos pero bueno ahí al final adam batty sacó la cara y mostró en el twitter una imagen con una información extra sobre pez 2018 sobre lo que han agregado lo que es este nuevas animaciones nueva física del balón también lo que es animaciones en la liga masters torneos de pretemporada en fin a muchos detalles que ustedes también ya lo saben y no los quiero aburrir no también quiero informarles que pez 2018 ganó como el mejor juego deportivo en la gamescom 2017 y la verdad que es muy contento por conami vienen las cosas haciendo bien que han hecho un juego muy realístico este año con ritmo de partido perfecto y lo van a disfrutar en esta demo que se viene yo la verdad estoy muy entusiasmado con esta demo porque voy a comenzar a transmitir y a practicar para lo que es la pesly y nada amigos también quiero recordarles que no se olviden de participar en el sorteo de la copia digital si quieres participar en la en este sorteo de la copia digital de pez 2018 tienes que poner en este vídeo yo quiero mi copia digital en el comentario y suscribirte al canal muy importante para poder participar en este sorteo tienes que suscribirte al canal y dejar el comentario quiero mi copia digital y nada amigos un abrazo y pez nos une suscríbete al canal